¿Cree usted que necesita 20% para comprar su casa? Piénsalo de nuevo. Yo me llamo Fernando Herboso con casas de Maryland.com y ahora quiero hablarles acerca de cuánto dinero usted va a necesitar para comprar su casa. Mucha gente cree y cree que necesitan hasta 20% para comprar una casa y eso realmente no es verdad. Es posible comprar una casa inclusive con 3.5% de enganche y algunas veces hasta 0% de enganche. Lo que tú tienes que hacer es consultar a un agente de bienes raíces que tenga conocimiento no solamente en las tasas de intereses en la clase de prestamistas que hay pero también los beneficios que existen del gobierno, del estado, de la ciudad donde usted está comprando para asegurarse que usted tenga todos esos beneficios especialmente si usted es una persona que está comprando una casa por primera vez. La única manera de saber, estar seguro que usted está haciendo un buen paso es de hablar con un agente de bienes raíces. Mucha gente tiene los ingresos y los medios para comprar una casa pero están estancados en la idea de que no pueden hacerlo por cualquier razón. Por eso mismo, su agente de bienes raíces hace la diferencia. Gracias. 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 Gracias.